Sé que habremos perdido cuando las no respuestas nos dejen de importar, nos dejen de asustarse Que la normalidad solo está en mi cabeza, aunque dan tantos ataques de ansiedad Sé que la palabra esperar es una falsa promesa, que la paciencia es un bien que no puedes comprar Sé que la brutalidad se confunde con firmeza y hace romper la piel que unía a esta ciudad Sé que llegaría a algún lugar y no sirve preguntar por qué Sé que no hay certeza al final y no sirve preguntar por qué Sé que habremos de luchar contra mucho cemento, que hará falta llamar a toda la manada Sé que habremos de guerrear contra vientos feroces, contra el rival que siempre ocupa el mismo lugar Sé que la palabra llorar se ha hecho amplia rutina, que la esperanza es un bien que no todos pueden pagar Sé que no podemos cerrar los ojos aunque nos duela, por tanto es indiferente desde el trono de su hogar Sé que llegaría a algún lugar y no sirve preguntar por qué Sé que no hay certeza al final y no sirve preguntar por qué Pasos firmes tengo el ar Kingsledo colegas si se trata de tenernos Sube los precios de las fuerzas porque entre las tierra se han ruedado Sé que llegaré a algún lugar y no siempre preguntarás por qué Sé que no hay certeza al final y no siempre preguntarás por qué Pasos firmes tengo en la paleta y coro ciega Si se trata de tener no sube los precios de las apuestas ¿Por qué? Me entran mis manos al ruedo He perdido los tiempos muertos, la rutina, el ejercicio Me he encontrado con los vicios, con las ganas de fumar Detesto los directos y los audios del whatsapp Y en medio del entuerto he aprendido a cocinar Tengo cartas sobre la mesa por si tocame mi sal Mis puertas están abiertas aunque nadie cruce el umbral He vivido un duelo triste y me han dado de llorar Se me han perdido las respuestas, me conformo, pum He vivido un duelo triste y me han dado de llorar Se me han perdido las respuestas, me conformo He vivido un duelo triste y me han dado de llorar Se me han perdido las respuestas, me conformo Sé que habremos perdido cuando las no respuestas nos dejen de importar He vivido un duelo triste y me han dado de llorar Se me han perdido las respuestas, me han dado de llorar Sobre las respuestas, me han dado de llorar Gracias por ver el video.